Y le prometí taparla con la madre hecha de nana Que los joyas bautizamos para acá Y le prometí taparla con la madre hecha de nana Que los joyas bautizamos para acá Se termina la luna semana Y yo sé bien que mañana no tengo que entrar acá Pero al despertar le pediré a Dios cuneño Que la luna lumbre siempre, siempre más Pero al despertar le pediré a Dios cuneño La luna lumbre siempre, siempre más Con pena, con pena Sos el dueño de toda la pena y del amor De la luna que nació para lucrar Sos el dueño de toda la pena y del amor De la luna que nació para lucrar Te toca mucho el otro De la luna que nació De la luna que nació De la luna que nació Gracias.